... ...podrá usted de nosotros todos los días tiene uno el privilegio de estar sentado... ...y tener aquí asomándose al mirador, al flamante, lo diremos así... ...porque apenas hace unas horas que se le ha entregado... ...el flamante decía, premio Agustín Merello que otorga la Asociación de la Prensa de Cádiz... ...Nacho Carretero, buenos días... ...¿Qué tal, buenos días... ...los primeros felicidades... ...muchas gracias... ...y cuando un premio, uno es que no ha pasado por esa, pero cuando, o sí... ...pero cuando te dan un premio como el que otorga la Asociación de la Prensa... ...a un periodista, se lo dan compañeros, igual tiene un valor especial, ¿no? Seguro, tiene un valor especial, porque ya es muy difícil, bueno, hacerse con un premio normalmente... ...además en un periodismo cada vez más competitivo, y lo digo en el buen sentido... ...cada vez más ambicioso, y que te reconozcan y lo hagan tus propios compañeros... ...yo creo que no se me ocurre una satisfacción mayor para un periodista. Bueno, la verdad que ayer, ahora veremos imágenes precisamente de la entrega del premio... ...hay que pensar que, según el jurado, dice que se reunió el pasado mes de junio... ...se te ha reconocido el trabajo periodístico de rigor que ejerce, como periodista gallego... ...a pesar de ser periodista gallego, no está reñido con el rigor, eso no lo dice el fallo del jurado... ...de tener la frente directa de la investigación para colaborar con su libro Farinha... ...que es por lo que realmente se te conoce. Esto que está aquí, que digo yo, que hablar del alegato que has supuesto a la libertad de expresión e información... ...con eso sí que no contabas, ¿eh? No, desde luego yo creo que nadie cuenta con que el libro se vaya al libro... ...yo soy periodista, estaba escribiendo un libro, me recuerdo hace tres años escribiendo ahí en mi habitación... ...tranquilamente el libro, diciendo, bueno, pues a ver si en Galicia tiene algo de tirón... ...a ver si a la gente le interesa... ...obviamente todo lo que pasó después, que el libro se convirtiese en algo que estaba en todas las bocas... ...y que le ocurrió algo tan inexplicable como un secuestro judicial, pues ya no es que no me lo puedes imaginar... ...es que yo, si me apuras, tampoco sabía que se podían secuestrar libros, nunca había contemplado eso. Antes de entrar en esa cuestión y preguntarte por el síndrome de Estocolmo, si es que lo padece el libro... ...te quiero recordar, por si no te lo han dicho antes, que antecesores tuyos al Agustín Merello... ...lo han ganado Matías Prat, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, John Carlin o José Saramago. Oye, pues entrar en una lista de premiados muy reconocida, ¿no? Y no solo eso, que también el año pasado incluso lo ganó Sol Gallego Díaz, que es directora del país donde yo trabajo... ...es una lista en la que ver tu nombre da vértigo y comprobar además, ayer en la entrega, por ejemplo... ...conocí a la gente de la Asociación de la Prensa de Cádiz y vi como es una asociación muy viva... ...es una asociación con un montón de iniciativas, con un montón de energía... ...a diferencia de otras asociaciones de la prensa que están ahí y parece que están ahí por figurar... ...no sé, me llevé una gratísima sorpresa al llegar aquí y encontrar una asociación así con tantísimas ganas, con tantísima iniciativa... ...y ver que el periodismo aquí en Cádiz está tan vivo, pasándolo mal como en tantos otros sitios... ...pero con energía bestial, así que es que la satisfacción es doble al ver que gente que cree tanto en el periodismo... ...y que lo vive tanto, pues reconoce tu trabajo. Bueno, si hay que cruzar el país de Finisterre hasta aquí hasta Cádiz precisamente para recoger un premio... ...para compartir un rato con compañeros, no está de más, ¿no? No, no, vamos, y encima visitar Cádiz, no se me ocurre el plan mejor. Bueno, vamos al origen de toda esta historia, esto de Fariñas que alumbraste en 2015, quiero recordar... ...esto cómo surge este libro de Fariñas, porque realmente si pensamos, tú eres del año 81, con lo cual realmente... ...los años que relatas un poco aquí, te cogen el jovencito, ¿eh? Sí, muchos de los años ni siquiera me cogen, porque yo intento hacer un, bueno, dibujar el escenario completo... ...de cómo surge el narcotráfico en Galicia y para eso hay que hablar del contrabando y del estraper... ...lo que tiene muchos paralelismos además con este sitio, donde conocéis bien el estraperlo y el contrabando... ...porque también existe el paralelismo de Galicia como un sitio fronterizo, como un sitio con costa... ...y con problemas económicos durante muchísimos años. Ese contrabando, que es lo que yo explico en el libro, cómo nace, cómo surge, crea también una mentalidad... ...una tolerancia a este tipo de actividades que permite la entrada en narcotráfico. Y en realidad yo en esa normalidad, en esa tolerancia es en la que crecí. Yo crecí rodeado de noticias que tenían que ver con ajustes de cuentas, con alijos incautados, con desembarcos... ...y ese sobreentendimiento, esa normalidad es en la que creces, pero también pensaba... ...esto no es normal, esto estaría bien contarlo, esto estaría bien compartirlo con la gente que es de fuera de Galicia. Y un poco ese fue el motor que me acabó llevando a escribir el libro. Un poco también de compromiso profesional y compromiso social, ¿no? Sí, yo básicamente quería reflejar un capítulo de la historia de Galicia porque, bueno, a partir del contrario... Un capítulo bastante oculto, ¿no? Un capítulo oscuro, está claro. Un capítulo oscuro, pero un capítulo al fin y al cabo. Yo creo que también era hora de dejar los complejos y dejar de esconder las miserias debajo de la alfombra... ...y decir, pues nosotros tenemos esto, aquí hemos padecido y padecemos esto y no está de más contarlo. Decías, Nacho, que era un poco tu idea inicial, bueno, pues alguien lo leerá aquí en Galicia, alguien... Era un poco también poner a ese entorno en el que tú te movías, que se le daba normalidad a lo anormal... ...un poco ponerlo frente al espejo, un poco de la historia de su pasado reciente. También tiene eso, efectivamente, y más en Galicia, que es un sitio en el que siempre molestó mucho que se hablase de esto... ...porque nos avergonzaba o creíamos que era como alimentar el estereotipo... ...ah, ya estás hablando de narcotráfico, parece que es lo único que tenemos. Y yo creo que Fariña ha ayudado a hacer un ejercicio de autocrítica y también a poner el espejo a una sociedad que es más madura... ...y que lejos de avergonzarse, pues ha interpretado Fariña como algo propio y como algo a corregir, a mejorar... ...pero no de lo que avergonzarse. Y en Galicia Fariña se ha convertido también a través de la serie, pues casi en un fenómeno social. Entonces yo creo que eso se ha empezado a ver de otra manera. Mira, el narcotráfico está ahí, hay que combatirlo, pero lo que no podemos es seguir engañándonos a nosotros mismos... ...y decir que no hay narcotráfico organizado en Galicia. El libro de Fariña se lee muy bien, se entiende muy bien y además te lo explico muy bien. Me quedo incluso con el índice al final del libro en el que te ilustra precisamente de las operaciones de los clanes... ...y hasta el índice de nombre. Hombre, en concreto hay uno con el que no contabas que te iba a traer más dolores de cabeza de los habituales... ...como era el exalcalde de Obrove, José Alfredo Bea Gondar, ¿no? Sí, pues la verdad es que es un nombre más en el libro, la verdad ocupa un párrafo... ...en las 350 páginas, en el que yo hago una pincelada indicando un hecho que en realidad está aprobado jurídicamente. Bueno, este hombre entendió que eso vulneraba su honor, tiene todo su derecho a entender eso y presentó una demanda. La sorpresa o lo extraño vino cuando en esa demanda que incluía una petición de secuestro cautelar del libro... ...pues la jueza accedió a eso y eso nos cogió a todos por sorpresa, a la editorial, a mí, pero creo que a todo el mundo. Una medida sin duda desproporcionada y que finalmente además con el auto final, que desestima absolutamente todo... ...y que insiste en la veracidad de la investigación, pues queda aún más retratado la extrañísima decisión. Como decías, pues hombre, fue una cosa inaudita, fue una cosa además muy desagradable como periodista... ...ver que tu trabajo está prohibido, pero por otro lado es verdad que, bueno, puso en boca de todos el libro... ...y eso repercutió en las ventas, inevitablemente. Porque aquí lo que se te estaba poniendo en cuestión un poco es que faltas a la verdad, ¿no? No tanto al honor, sino que faltara a la verdad tratándose de un periodista, bueno, oye... A mí era lo que más me inquietaba, lo que más me preocupaba de este asunto era que se pusiera en tela de juicio... ...que el libro no tenía rigor o que el libro no tenía, digamos, una falta grave periodística. Y yo me quedé mucho más tranquilo en el auto final, cuando el auto deja claro que lo que ahí se afirma... ...responde a una investigación que es veraz y que tiene pruebas. Y a mí eso es lo único que me preocupaba. Todo lo de alrededor era ruido, se montó un show... ...porque además este señor empezó a ir a platos de televisión, etcétera... ...algo que tanto la editorial como yo quisimos mantenernos un poco al margen... ...pero finalmente cuando todo volvió a su sitio y el auto fue claro, pues yo como periodista me quedé tranquilo. El libro no sufre, como decíamos después del secuestro, el síndrome de Estocolmo, ¿no? No, no, el libro en libertad está feliz porque, bueno, después de aquello las ventas siguieron. Es verdad que el libro antes del secuestro estaba funcionando, no era un libro desconocido. Llevaba 10 ediciones, ya estaba hecha la serie de televisión, quiero decir, fue una campaña de marketing, sí... ...pero no la necesitaba el libro, yo era mucho más de lo que yo podía esperar de este libro. Pero es verdad que a raíz del secuestro, pues las ventas aumentaron, siguió hablándose del asunto... ...y todavía hoy dura un poco el fenómeno. Bueno, y el fenómeno, eso, corregido y aumentado una vez que salta a las pantallas y a la ficción, ¿no? Porque es verdad que el fenómeno ya de Fariña, visto en la serie, de la que, no sé, siempre he tenido la tentación... ...y hoy tengo la oportunidad de preguntarle a un escritor, oye, ¿te quedas con el libro o te quedas con la serie o con las dos cosas? Porque uno dirá, yo realmente me quedo con mi libro y con lo que yo he plasmado. Pero la serie, sin embargo, te he escuchado decir que estás muy contento con el resultado. Sí, yo creo que hay que entender cada producto como lo que es. El libro es una investigación periodística, es verdad que yo intento utilizar un lenguaje literario... ...y que la lectura sea muy ágil, que parezca una novela por momentos... ...pero es todo real lo que se cuenta en el libro. Y la serie es una serie de ficción, es verdad que usa un hilo conductor que es la investigación real y se basa en hechos reales... ...pero a partir de ahí es un producto de ficción y de entretenimiento y como tal hay que entenderlo. Y a partir de esa visión a mí la serie me parece de una calidad altísima. Me parece una serie ya no solo por la factura y por la producción, que tiene una calidad elevada... ...sino porque además ha tenido el acierto de saber contextualizar, de utilizar actores y actrices gallegos... ...que hablan con acento gallego como lo normal, rodada en Galicia. Y yo creo que ese es el acierto, ir a lo concreto y mostrar el aspecto más crudo y más realista. Y ahí los narcos no son dibujados como héroes ni hay glamour. Son paisanos normales que cometen torpezas y crueldades. Y yo creo que eso es el acierto de la serie. Oye Nacho, y después del éxito del libro, el éxito de la teleserie, ¿tú te puedes mover con normalidad por Galicia? Con normalidad no, pero en el buen sentido, quiero decir, lejos de... Del anonimato, claro, evidentemente. No, hablo desde el punto de vista de tu seguridad. Exacto, no, en ese sentido absolutamente nada. Yo por suerte no he recibido ningún tipo de amenaza, advertencia ni similar y al revés. Yo creo, y lo decíamos antes, que la sociedad gallega ha entendido Fariña como un ejercicio positivo, como un ejercicio de mirarse al espejo y en ese sentido yo, al revés, yo solo recibo cariño en Galicia, ningún tipo de hostilidad. No, porque estaba pensando que el caso tuyo, salvando ciertas distancias, podía haberte convertido perfectamente en el Roberto Sabiano de España. Bueno, pero ahí, claro, hay que distinguir la dimensión de lo que trató Sabiano y lo que trato yo. Y no tiene nada que ver. Por eso he dicho, salvando o distanciando, en cualquier caso. Claro, claro. Sabiano trató un fenómeno criminal muy, muy poderoso y muy violento y desembocó en lo que desembocó, que es su amenaza de muerte. El caso del narcotráfico en Galicia, con su violencia y con sus capítulos trágicos, no alcanza esa dimensión, por tanto, no... Nunca se me pasó por la cabeza de poder haber llegado a ese punto. Bueno, y ninguno de nosotros lo deseamos, solo faltaba ahí. Yo no lo quiero. Así que sigue en paradero desconocido bajo protección policial permanente porque está amenazado de muerte por... Sí, él dice que si pudiese dar marcha atrás no hubiera escrito el libro, porque, bueno, no le compensa, le arruinó la vida. La de Gomorra, exacto. Es que Gomorra, hombre, salvando las distancias, digo, no es Fariñas, pero se podría haberte convertido en un problema más allá del secuestro judicial. Sí, efectivamente, cuando uno escribe sobre un fenómeno criminal que es tan activo, cuando uno pone nombres y apellidos de ciertas personas, pues por la cabeza te pasan temores, obviamente, te pasa algo por la cabeza. Y efectivamente te podría haber... A ti y a tu entorno, imagino, que muchas veces la sensate la pone el entorno de uno, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, estás seguro. Pero, y sí, dices, oye, pues podía haber pasado, podía haber pasado que algún narco se enfadase, y me hiciese llegar una amenaza. Bueno, no llegó a pasar y también yo creo que el narcotráfico hoy en Galicia es una actividad muy poderosa, pero también muy discreta, muy invisible, que quiere pasar desapercibida y que, en fin, los verdaderos narcos actuales en Galicia saben que una amenaza o que una advertencia, pues atraería un foco mediático muy grande y que no les conviene. Bueno, otra de las lecciones que nos deja Fariñas, más allá de reconocer y conocer al detalle cómo era el narcotráfico en Galicia, cómo ha sido el fenómeno estos últimos años, nos deja también la lección de que muchas veces tratar de silenciar una obra o silenciar a un periodista es decir, el efecto es absolutamente contrario. Sí, desde un punto de vista pragmático no tiene ningún sentido hoy en día que los canales de comunicación son tantos, tan variados, donde el acceso a la comunicación es, por fin, global e instantáneo, el prohibir un libro lo único que va a generar es interés. Y además que, bueno, podemos ser críticos y es cierto que hay que serlo, pero que al final lo de secuestrar un libro es algo que no ocurre en España, es algo que a la gente le indigna unánimemente, más allá de lecturas políticas, etc., a la gente no le gusta eso y es bastante unánime el enfado, por lo menos en Fariña lo fue. Entonces, eso demuestra que no estamos dispuestos a eso y que una medida así, pues la gente lo único que va a hacer es preguntarse qué libro es ese y por qué. O sea, no tiene un sentido práctico, la verdad. Lo que estamos viendo también es que esto nos ha puesto encima de la mesa o ha contribuido también al gran debate que tenemos en los últimos tiempos sobre la libertad de expresión. No sé si es comparable la libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de tu libro, con otros fenómenos que estamos viendo de artistas supuestos tales en cuanto a dónde están los límites de la libertad de expresión, amenazas e insultos o demás. El debate lo tenemos ahí sin resolver, ¿eh? Sí, el debate está ahí, creo que es bueno tenerlo y creo que las redes sociales además lo han articulado, lo han puesto a la vista porque yo creo que la indignación o la censura o lo que ahora hablamos, estos linchamientos virtuales, en realidad siempre existieron, pero eran más difíciles de articular porque no existía un canal para hacerlo. Probablemente había aún más gente indignada, la gente se indignaba más, pero no era tan fácil de percibir. Y ahora con las redes sociales es muy evidente, ¿no? Al momento ya vemos la indignación, ya nos llega. Y creo que está bien que ocurra eso porque nos está haciendo reflexionar, oye, nos estamos indignando por todo, oye, estamos intentando cesurar todo y se está abriendo un debate de ya basta de ofendernos, ¿no? Y otros dicen, oye, pues sí, es lícito ofenderse. Y creo que es sano, ¿no? Que estamos ahora mismo en tiempo real madurando como sociedad. En el caso de Fariña es verdad que coincidió en el tiempo con lo del rapero Baltonic y con la obra esta de Arco que retiraron. Es verdad que desde un punto de vista legal no era lo mismo. No comparables. Eso respondía más a la llamada ley Mordaza y Fariña una demanda de vulneración del honor normal que cualquiera tiene derecho a poner. Pero al coincidir, pues, la percepción de la ciudadanía fue que, ¿qué pasa aquí? Están deteniendo raperos, secuestrando libros y retirando obras de arte. Y esa percepción, desde un punto de vista social y político, quedó ahí y creo que no está de más. Y ahí sigue. Y creo que no está de más porque creo que ciertas cosas, pues, surge en mi opinión. Pero bueno, esto ya es una opinión personal. Pues, pues, revisar o repasar porque si aspiramos a ser una sociedad moderna y un Estado moderno no podemos permitir que ciertas ofensas y ciertas opiniones acaben en un tribunal. Oye, Necho, hablando de modernidad y de redes sociales, para el periodismo tradicional al que nos dedicamos también, ¿las redes sociales que son un enemigo, un colaborador necesario, son una amenaza, es una competencia desleal? ¿Qué es exactamente las redes sociales y los nuevos canales de comunicación? Bueno, tampoco soy un experto, pero yo creo que son un amigo, pero al periodismo nos costó entenderlo. Cuando entraron las redes sociales... Estamos en ello todavía, ¿eh? Sí, ya estamos sacando la cabeza. Pero yo creo que cuando llegaron las redes sociales la interpretamos como la competencia y no, porque las redes sociales es un canal de comunicación, yo siempre lo digo, es como un canal de comunicación que es una tormenta, en la que entra todo y todo llega en avalancha. Yo creo que ahí el periodismo tiene que sacar la bandera en medio de esa tormenta y decir, nosotros somos los que nos dedicamos a informar en toda esta tormenta, venid hasta aquí y luego informaos y después salid otra vez a la tormenta. Y nos pusimos a esa altura y yo creo que ahí se generó una confusión, una pérdida de credibilidad de la que aún el periodismo se intenta recuperar, pero que, en mi opinión, y hay que ser optimista, creo que ya empezamos a entender que las redes sociales han de servir para conducir a la gente hasta los medios de comunicación que somos los encargados de informar. Bueno, y hablando del periodismo, del que se piense que está en una profesión de cómoda, una profesión de riesgo, basta que se asome a la trayectoria de Nacho para ver. ¿Qué te has dedicado en tu trayectoria? A contar como en Fariña las cuestiones del narcotráfico. Ha estado en Ruanda, ha estado en Siria y además, cuidado, ha hecho prensa deportiva. Y si, por si fuera poco, ahora la aventura en la que estás embarcado, que ya está en curso, es precisamente el corredor de la muerte. Oye, a ti lo de la vida cómoda no te va demasiado, ¿no? Bueno, me gusta mucho contar historias y algunas veces las historias están en sitios... Pero qué historias, ¿no? Qué historias, ¿no? Están en sitios un poco... Yo siempre intento restarle un poco de... A veces caemos en el romanticismo, ¿no? Del reportero que se va a sitios extremos... Y yo creo que hay historias muy buenas, pero que hay que contarlas bien. No vale de nada irse al último frente de batalla de Siria o a Sierra Leona o a Sudán del Sur si luego lo que envías no se entiende bien, no está bien explicado, no atrae al lector o al espectador. En realidad yo creo que el escenario da igual, lo que hay que hacer es buen periodismo. Por eso muchas veces le resto un poco de romanticismo al reportero, por el hecho de ser reportero, y pongo en valor también el periodismo de redacción, el periodismo local, que para mí es maravilloso, el periodismo económico, el magazine... En fin, el periodismo que exige también encontrar las historias, trabajarlas y hacerlas atractivas. Y yo creo que al final la base para todo es lo mismo, encontrar buenas historias y ser riguroso. Y va más allá de Ruanda, de Sudán o de Siria. Y no me canso de repetirlo porque creo que además con las redes sociales y con la visibilidad, los egos del periodismo han crecido y hay mucho periodista con muchísimo nombre y que si rascas no hay mucho trabajo detrás y no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que hay que perseguir y lo que hay que poner en valor es el trabajo y el periodismo. Yo me quedo más tranquilo, el que tuviera una visión pesimista del periodismo, todavía tenemos futuro, tenemos presente y futuro. Yo creo que también el periodismo hay que ser críticos y tenemos que exigirnos, pero también a veces nos fustigamos. Yo creo que a veces nos damos palizas a nosotros mismos y somos muy duros. Yo creo que el periodismo en España en general va por buen camino, está mejorando, cada vez es más exigente consigo mismo y es verdad que venimos de una crisis económica durísima que ha hecho muchísimo daño al sector, pero que poco a poco con esa recuperación económica se van a poder ir plasmando todas las cosas que ya están ahí a la espera de poder ponerse en práctica. Y yo creo que se encuentran grandísimas historias, grandísimos trabajos y grandísimos periodistas. Pues Nacho Carretero, premio, flamante premio Agustín Mereño, edición 2018, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por asomarte por aquí y por El Mirador y muchísimas gracias por el aliento que nos lanza precisamente a toda la profesión, porque tenemos presente y tenemos futuro y prueba de ello es tu ejemplo. Ha sido un placer desde luego y tantas veces que vengas por aquí a recoger premios o no, asómate por aquí por El Mirador. Pues os lo agradezco mucho porque ha sido un placer, así que muchísimas gracias. Pues felicidades. Gracias. A ustedes que les digo que gracias por atendernos, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, ya saben que El Mirador continúa, pero eso, unos minutos de pausa y a la vuelta a la segunda parte de El Mirador, aquí en Onda Cádiz. Hasta ahora. Gracias.